Arequipa En la cima Arequipa Nace un ansiado sueño En la cima Arequipa Nace un ansiado sueño Río Colca represa Las aguas que riegan maje Río Colca represa Las aguas que riegan maje Delito, mito, desierto Rico, majeste, forjaron Delito, mito, desierto Rico, majeste, forjaron Entre las pasearas Jardín verde te pintaron Entre las pasearas Jardín verde te pintaron Colono En tus ojos reflejan Misterio y anhelo Amigo del desierto Y el sofocante calor Con lágrimas y sudor Forjaste verdes Pampas con valor Para los cuatro mil trabajadores Hicieron realidad El ansiado sueño De la irrigación De la irrigación mágica ¿Cómo no recordarlo? Mato verde Mato verde que bendita Cobijas toda la sangre Mato verde que bendita Cobijas toda la sangre Hoy tierras de luchadores, ecuarios emprendedores Hoy tierras de luchadores, pujantes agricultores Majestores orgullos de mi bebé, como estrella de sur tú brillarás Pujantes, majestores grande serás, por tu suelo verás, ya lo verás Majestores orgullos de mi bebé, como estrella de sur tú brillarás Pujantes, majestores grande serás, por tu suelo verás, ya lo verás Baracayoma, Cotahuaca, Chiquibampa, la tierra de los tres legendarios errados Arriba Majestores, no llores don a la barca Arriba Majestores, majestores grande serás, por tu suelo verás